Los argentinos pueden ser personas muy apasionadas. Una de estas pasiones, definitivamente, el fútbol. La otra, las Islas Malvinas. Para muchos, ante la pregunta de a quién pertenecen las islas, solo hay una respuesta. Argentina. Eso sería como preguntarle por qué te importa una mano en el cuerpo humano, por qué te importa una pierna. Es parte de nuestro territorio nacional, desde la protoexistencia de nuestra nacionalidad y de nuestra nación. La soberanía de la Argentina sobre las Malvinas es innegable. Pero, por otro lado, me parece que no se puede negar la existencia o la personalidad que significa de los habitantes kelpers. Lo que no se puede definir a través del referéndum es de quién es el suelo, lo que están pisando. Nosotros nos basamos en la resolución de Naciones Unidas 2065 y la resolución es muy clara. Es muy clara. No define autodeterminación de los pueblos para definir de quién es ese territorio, sino que lo define como un problema de soberanía sobre el territorio entre dos naciones, entre el Reino Unido y la Argentina. Y esa es la única forma de resolverlo. Hay que buscar un equilibrio entre lo que es la soberanía argentina y lo que es el ciudadano que habita en ese lugar. O sea, hay varias generaciones de ellos. Entonces, yo tengo un profundo respeto por la gente que es nacida y criada en un lugar, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso no lo podemos avasallar. Es una población que está habitando en un lugar, pero lo está habitando de manera como usurpadores. Es una población implantada, nos invadieron, expulsaron a nuestra población hace dos siglos, en el siglo XIX, y desde entonces hay una población implantada. Nosotros creemos que la posibilidad de diálogo va a abrir las condiciones como para que encontremos la forma en que, como dice la constitución argentina, porque está escrito en la constitución, se pueda recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas respondiendo a los intereses y a las formas de vida de los isleños. Argentina no está completa si Malvinas no es parte de la Argentina. Nuestra América no está completa si Malvinas no es parte de la Argentina. Argentina no es parte de la Argentina.